Al despertar Distinguidos oyentes, un gusto tener un diálogo con ustedes. Vamos a tratar un tema de actualidad. En el año 1940-41, Estados Unidos empieza una investigación sobre el agua pesada, sobre el átomo. Y en Álamo Gordo empieza a desarrollarse lo que sería la primera bomba atómica en el mundo. Cuando se hizo la primera explosión, o cuando se hizo explotar la primera bomba atómica en Álamo Gordo, esta produjo una intensidad de luz que nunca el hombre había visto. Un desarrollo de energía, una producción de energía sorprendente. Y ahí quedó, hasta que después se fue a probarse esta bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Ciudades importantes, especialmente Nagasaki, porque en Nagasaki ya se... Los japoneses ya habían empezado a producir un avión a reacción, que borraba toda la tecnología de los aviones de hélice. Y la alta tecnología, que hasta ahora se mantiene ya, se restituyó la Mitsubishi. Entonces, hay tres tipos, hay tres tipos de bombas. La de uranio, la de plutonio y la de hidrógeno. La de hidrógeno no ha sido probada todavía. La de uranio y plutonio se probó. La primera en Hiroshima, la segunda en Nagasaki. Se dice, porque nunca se supo exactamente qué número de bajas produjo la primera ni la segunda. Se hablaba de 75.000 en una, 150. Pero la radioactividad, que hasta cierto punto fue mínima en estos dos tipos de explosiones, no fue precisamente la que causó más muertes. Lo que pasa es que al entrar en la estructura del átomo y hacer chocar electrones con protones, estos producen una reacción en cadena y se produjo una cantidad de energía que prácticamente quemó a los habitantes. La radioactividad produjo fenómenos diferentes que a la larga atacaron los genes humanos. Nadie quería casarse con personas que hayan recibido un tanto de radiación porque tenía el riesgo de que nacerían los hijos sin brazos y con deformaciones terribles. Y cosa curiosa, cuando nosotros vemos en los circos que se hace una explosión y el payaso está metido en la misma explosión, tapado con una tabla sin que le pase nada, esto le pasó a un fotógrafo que falleció recién hace unos años. Estuvo en el centro de la explosión y salió ileso y pudo fotografiar el hongo que produce la explosión atómica. Y este, este es el temor, este es el temor de dos países pequeños cuya pobreza es manifiesta, cuyo desarrollo industrial es demasiado limitado, Corea del Norte. No sabemos hasta qué punto se dé cuenta de lo que significa una guerra nuclear. Sabemos ya que en las guerras no hay ni vencedores ni vencidos, lo que hay es perdedores, todos pierden y lo más peligroso es estas reacciones en cadena que pueden devastar grandes zonas. Aún si nos remitimos al principio de física que refiriéndose a la energía dice que nada se crea ni nada se destruye, ¿a dónde va toda la energía de las bombas que se arrojan en Medio Oriente? Entonces, ¿por qué se producen aguaceros donde antes era desierto? ¿Por qué los desiertos empiezan a ser fértiles y zonas fértiles se convierten en desiertos? Es por esta cantidad de energía sin control que puede acabar al mundo. Vale rezar para que el señor Trump y el secretario general de Corea del Norte no piensen que están jugando con una guerra convencional. Es más, apenas se emplea para destrozar los tanques ojivas con uranio empobrecido. Este produce una degeneración y una leucemia en quienes reciben estas pequeñísimas aparente partículas. Señores, será hasta la próxima. Muchísimas gracias por el espacio. Crispo Peluquería Su centro de belleza Le ofrece cortes de cabello para damas, caballeros y niños manicure, pedicure, ondulaciones tratamientos capilares, maquillaje colocación de extensiones y alisado con queratina Estamos ubicados en el norte de Quito Sector El Inca Calle Los Guavos N4941 Icapulíes Teléfono 5145 312 Celular 098 3290 397 Recuerde que la belleza interior depende de usted y la belleza exterior de Crispo Peluquería Te esperamos Al despertar